Es que pare que empieza como la de... ¡Eh, eh, eh! Una rulita aquí en la casa de mi compo Marco A ver tú pinche... ¡Pinche! ¡Pinche graniento! ¡Vávala! ¡Pinche en el gobierno! ¡Pinche granitos! ¡Pinche granitos! 800-Mれたadade ¡Pinche granitos! ¡Pinche granitos! ¡Gracias por ver el video! Para que sepas de mí, que yo me vaya lejos, ya que estoy aquí Por que sepas de mí, que yo me vaya lejos, ya que estoy aquí Por que sepas de mí, que yo me vaya lejos, ya que estoy aquí Por que sepas de mí, que yo me vaya lejos, ya que estoy aquí Por que sepas de mí, que yo me vaya lejos, ya que estoy aquí Aquí, aquí Aquí, aquí